Hola, hola chicas, muy buenas tardes, tengan todas ustedes bienvenidas a mi canal, bienvenidas Gracias a este nuevo videito que las he tenido abandonadas últimamente, discúlpenme, pero como ustedes saben ya estoy pues ya casi casi a punto de dar a luz y pues este mi pancita sigue creciendo aún más, eso es lo que yo he notado, pero discúlpenme que he estado un poquito ausente pero me he sentido un poquito cansada y espero me puedan entender la situación como estamos, pero más que nada bienvenidas el día de hoy quería pues más que nada pues hablarles un poquito de cómo va mi proceso, cómo va mi pancita, cómo me he sentido porque sé que muchas de ustedes me lo han preguntado en mis facebook, en mi instagram y también en youtube a veces hay unas chicas y nuevas suscriptoras que me preguntan cositas así de que cómo va mi embarazo y una de ellas me comentó una vez que pensó que ya me había yo aliviado y le dije que no, que todavía no porque este pues la fecha que a mí me dieron chicas, vamos a platicar un poquito nada más, espero no aburrirlas pero la fecha que a mí me dieron para el parto de mi niño, para el nacimiento de mi bebé es para febrero 14 así que digamos que el febrero 14 estoy haciendo las 40 semanas chicas, así es, 40 semanas estaría haciendo el 14 de febrero y miren la fecha que me tocó, pues solamente Diosito sabe verdad y pues él es el único y el que sabe realmente cuándo me va a dar este regalo hermoso que desde que supe que venía en camino pues me hizo la mujer más feliz del mundo lo esperaba, no sé, lo espero con muchas ansias, mi hijo no sé, pero es mi segundo bebé como saben ustedes tengo una niña de 14 años, una niña especial, pero sé que va a ser un poquito difícil y todo pero no me preocupo la verdad chicas, porque me considero una mujer, la verdad una madre que sé que voy a estar pendiente de mis dos hijos, que voy a ocuparme a ellos al 100% y no voy a descuidar de ninguno de mis niños, entonces primeramente Dios, solamente Dios sabe qué fecha realmente es la que me va a dar y pues otro comentario que quería hacerles podría ser que a veces siento que pueden hacer como a principios de febrero pero no sé, así me siento por mi cuerpo, cómo me he sentido mi esposo de hecho es del 4 de febrero chicas, el cumpleaños del 4 de febrero, cómo la ven así que pues no sabemos, puede ser que Dios me dé la oportunidad pues de, la oportunidad tal vez de darle ese regalito a mi esposo el día de su cumpleaños, no sabemos chicas, solamente Diosito sabe, verdad pero son esas dos fechas importantes que me tocaría en febrero 4 de febrero o el 14 de febrero que ellos me dieron la fecha, los doctores, verdad así que bueno, otra cosita, yo ya llevo ahorita 37 semanas de embarazo de hecho hoy estamos a día 26 así que ya casi se va a acabar el, pues el mes de febrero chicas, una semanita más me quedarían entonces unas 3 semanas aproximadamente, como entre 2 semanas y media a 3 semanas me quedarían para pues ya dar a luz y para que este bebecito pues decida salir a ver que fecha va a escoger siempre este varoncito, que es un varón, para las que no lo saben es un niño, este pues les voy a enseñar este rapidito así una fotito que es la que más, más me ha encantado, la que siento yo que, no sé, me gustó mucho me dieron muchas fotografías y cuando me hicieron el último ultrasonido que fue a los 7 meses de embarazo porque yo lo pedí, porque queríamos estar seguros que todo estuviera bien, primeramente Dios, me entiende que chiquiara bien el niño, todito, entonces todo está bien y me dieron esa última cita, los 7 meses que me hice el ultrasonido me dieron más fotitos y este niño se mueve demasiado chicas es, no sé si vaya a ser inquieto no sé, pero este niño se mueve a todas horas chicas desde los 3 meses y medio, no me van a creer pero yo sentía mi bebé, yo ya, ya sentía que hasta hormigueaba estaba chiquito, todavía 3 meses, ustedes saben, no estaba muy grande el bebé pero yo ya sentía ya ese hormigueo en mi estómago y desde entonces este niño no ha parado de moverse él en las días, noches, tardes, a todas horas chicas él está moviéndose y miren, les voy a compartir a ustedes con mucho cariño espero puedan ver la fotito el aro como que no me deja pero ahí, me parece que sí miren esta foto ya lo tengo de hecho ahí en su en su espacio de él en donde le hicimos su recámara pues su espacio del niño que está aquí en el cuarto con nosotros y esta es la fotito miren como se ve la carita ya del bebé ya se le ve bastante formadito sus ojitos, su naricita, su boquita para serles sinceras chicas bueno, siento que se parece yo no sé, pero mi instinto de madre al ver esta foto es de que de la parte de lo que es la nariz la boquita y sus cachetitos aquí y su quijadita así siento como que se va a parecer a mi esposo siempre cuando yo quedé embarazada yo le decía a él ojalá y saque esto ¿qué quieres que saque de ti? yo le decía no, quiero que saque tu boca tu nariz y esa parte de acá de él que me gusta me gusta de mi esposo entonces yo siento que es eso, no sé mi instinto de madre así me dice y de lo que es la parte de aquí arriba mi frente tal vez mis ojos tal vez va a sacar a mí no lo sé pero así lo siento así lo veo en esta fotito chicas y mira este cuadrito bonito que le compré ahí en es un burlito me gustó mucho entonces aquí se lo colocamos en la fotito del bebé pero así siento yo chicas que de aquí para acá se parece a mi esposo va a sacar cosas de mi esposo y de arriba así la frente y todo va a sacar a la mami ojalá y sí va a salir un niño muy guapo entonces chicas como les digo vamos a ver qué pasa primeramente Dios y pues estamos orando realmente con mi esposo en la iglesia donde vamos están orando mucho por nosotros para que pues este bebé sea normal porque la niña fue cesárea ustedes saben y dicen que cuando es cesárea ya empiezan a ser más cesárea entonces los siguientes partos y pues no sé todo el mundo me dice un poquito de cada cosa pero solamente Dios sabe él es el que tiene el control y pues yo echarle ganas como mujer ustedes saben echarle ganas para que este bebé también nazca normal ahorita ya estoy caminando un poquito más el doctor me dijo que hiciera que hiciera unos ejercicios que me recomendó para que pues la matriz y toda la parte de abajo empiece a abrir y un poquito más y todo eso porque siento como muy apretado mucha presión en la parte de abajo así es como yo me he sentido por eso es que no he podido dormir bien chicas esa presión un poquito incómoda la verdad que siento abajo al levantarme es algo la verdad muy muy feíto si la estoy pasando un poquito difícil estas semanas digamos las semanas ya referente a ese dolorcito que siento contracciones ya no las he tenido ni pequeñas ni nada de eso los calambres que me daban también anteriormente después de los seis meses y medio que me estaban dando pequeñas contracciones y calambres pues se me quitaron no sé pero ahorita es lo único que siento chicas es un poco de presión en la parte de abajo pero me dice el doctor que es porque el bebé pues ya se está colocando entonces estará en su posición el niño entonces tal vez sea por eso chicas esperemos en Dios que sí que todo esté bien que otra cosita les puedo contar me está dando muchísima hambre chicas la verdad que sí estoy tratando de comer pues lo que me hizo mi nutricionista me dijo que comiera saludable no comer muchas grasas por el problema del hígado graso que yo tenía pues que tengo mejor dicho todavía pero a veces ustedes saben que es inevitable no comer hamburguesas papas y a mí se me antoja muchísimo esas cosas no sé chicas trato de comer bien pero a veces me gana el antojo de comerme una hamburguesa a las 11 12 de la noche y pues yo me la como pero voy a ser sincera verdad y pues sí he subido de peso ahorita peso 150 libras ya la verdad ya mis citas médicas las estoy teniendo semanal qué más le puedo decir si ya subí la semana pasada que me pesé estaba 150 pero me dijeron que estaba bien el peso y todo escucharon el corazoncito del bebé todo perfecto me midieron el estomaguito dijeron que estaba bien pero sí siento ahorita que estoy yendo semanal a mis citas que estoy subiendo alrededor de como 2 o 3 libras por ahí semanal cada vez que yo voy eso es lo que siento yo de 2 a 3 libras que estoy subiendo pienso que es está bien la verdad no siento que sea un peso mucho mucho pero estoy bien pero lo importante que el bebé esté bien chicas la verdad a mí no me importa si engordo si en flaco si salen estrías o lo que sea pero la verdad no me preocupa eso la verdad ni me preocupa como voy a quedar con mi cuerpo eso es lo de menos después vamos a hacer la dietita y bajar un poquito de libras pero lo que más me importa chicas es que mi bebé pues esté bien salga gordito salga sanito y pues ustedes saben que tengan un buen peso bueno porque mi niña pesó 6 libras y 7 onzas y vamos a ver este bebé cuánto va a pesar a ver cuánto y otra cosita chicas sobre los síntomas como en otros videitos yo les había comentado sobre mis síntomas de embarazo con este bebé fue sumamente diferente chicas muy muy diferente con mi nena tuve muchos vómitos al principio mucho cansancio la verdad que era algo bien bien feíto bien me sentía bien mal con mi niña cuando me embaracé de mi niña no subí de peso y eso que yo tomaba las vitaminas y trataba de comer pero siempre que comía lo botaba todo y la verdad que fue algo no sé no sé si por los problemas que la niña empezó a que iba a tener mejor dicho yo me sentía muy mal no lo sé pero con la nena yo no subí de peso de hecho cuando la tuve llegué a quedar en 80 70 80 libras y la verdad que era un peso sumamente bajo con el parto de mi niña yo quedé muy muy delgada muy flaca y ahora con este bebé fue algo bien distinto bien diferente desde un principio que supe que estaba embarazada yo comía muy bien no hubo vómitos lo único que me daba eran muchas agruras pero con las pastillas que me receptó el doctor a mi se me controló bastante y creo que las agruras nada más me duraron como un mes nada más me prohibieron que comiera tomate y cositas así ácidas y lo dejé de hacer y empecé a mejorar chicas y se me quitaron las agruras esas que eran también bastante incómodas pero no me tardó mucho pero lo que es vómitos a mi no me dio nada nada de eso chicas con este bebé gracias a dios comí muy bien me alimenté muy bien y me sigo alimentando muy bien gracias a dios como de todo chicas o sea tú lo que tú me pongas en un plato yo me lo voy a comer y pues si tengo antojitos muchos antojos y pues gracias a dios me los he cumplido y mi esposo también entonces que más podría comentarles chicas referente así así me han salido manchitas las estrías y todo eso como le digo a mi realmente no me estoy enfocando en eso voy a ser sincera no me enfoco en eso si me cuido normalmente me cuido me entienden para tal vez prevenirla pero realmente no me estoy enfocando en eso ay que si me va a salir esto que si me está saliendo la mancha lo que si he notado chicas miren yo tengo pecas o sea yo soy pecosa mejor dicho tengo muchas pequitas no uso mucha base porque me gusta que se vea un poco más natural pero si yo quisiera cubrirmelas todas yo me las cubriera con una base con cobertura completa que la tengo pero no me gusta cargarme mucho maquillaje o sea que se vea natural pero si tengo muchas pequitas más en la parte que la nariz que están un poquito más claras ahora eso es lo que he notado nada más chicas que mis pecas se me aclararon un poquito más en esta área de acá como en la zona T así para abajitos y todo acá ahorita porque ando base pero si no ando hubiera se me notaba algo así que eso fue lo único que lo que yo he notado ahorita estrías no me han salido para nada chicas este se los voy a enseñar para no mentirles para que me crean y pues como les he dicho yo en un videito les voy a enseñar aquí tengo la cremita de hecho en mi cuarto que uso para mi pancita digamos para todo mi cuerpo chicas no lo uso solamente para la pancita para todo el cuerpo lo he estado usando y de mi niña también lo utilicé muchísimo y no me salieron estrías nada es esta cremita la verdad yo se las recomiendo bastante y huele tan rico esta crema riquísima a mi me encanta ya se me está terminando pero este me la pongo en todo el cuerpo esta crema chicas se las recomiendo para las que están embarazadas usenla y pues algunas dicen que depende el cuerpo no se depende los 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 partos depende el embarazo la piel yo no se chicas pero en que consiste en que hay mujeres que si les sale y mujeres que no entonces yo por lo pronto no me ha salido eso estrías y voy a darles un enfoque un poquito de mi pancita para que la puedan ver como va de grandecita a ver déjenme bajar la cámara tantito dando una batita con unos leggings y así va la pancita en medio chicas así va y la verdad no me ha salido no sé si ustedes pueden ver pero no me ha salido nada nada más se me ha marcado esta raya bastante bastante el ombliguito se sumió y así es en el tatuaje tengo lo que me ha salido y ya también me ha salido esta tonta en medio pero si me ha salido la verdad no siento que tenga la tienda todavía si la veo solo un poco sufrita tal vez pero lo que es el día sencillo pues no la veo este bebecito quiere no se quiere mover para las chicas pero ha sido mi pancita bastante grande ya chicas y pues ya me ha agarrado olores de madera que no los comía pero es por lo mismo que mi mamí me estaba y me estaba y me estaba con toda la pancita cuando ya se baja y ya casi el bebé se está bien como que si me ha crecido estas últimas semanas me ha crecido un poquito más y se me ha colgado un poquito más también la pancita pero le digo chicas no me han salido no se después tal vez que den a luz porque dicen que muchas veces sale después o sale antes no se pero la verdad es lo de menos para mi ni me estoy enfocando ni me preocupa eso lo único que estoy pues pidiéndole a diosito que primeramente dios sea un parto normal y que todo salga bien chicas y ya tener aquí a mi bebé allá en su cunita que está aquí en la recámara ahí pueden ver una partecita ahí de que lo que le hicimos lo que le arreglamos al bebé ahí está la cuna atrás y este pues sí chicas eso quería yo contarles y compartir con ustedes como estoy digo estoy saliendo a caminar muy poco porque si me agito mucho me canso y me empieza a doler mucho la espalda pero el doctor dice que es normal eso así que vamos a ver este primeramente yo saber qué fecha va a elegir este bebecito chicas vamos a ver qué pasa y ya nosotros ahora nosotros ahora como papis que somos por segunda vez ya estamos listos gracias a dios ya tengo todo en el carro no lo tengo en el cuarto tengo las maletas ya de mi niña y de mi bebé mis cosas mías que voy a llevar al hospital ya las tengo en el carro tengo el car si tengo absolutamente todo chicas anda ya en la van familiar que tenemos porque no sé no quiero que a la mera hora mi esposo se vaya a poner nervios y se nos vaya a olvidar algo chicas así que yo de una vez saliste todo y todos están ya en la van y pues sí chicas yo ahorita de hecho estaba viendo mi calendario en mi teléfono y si son dos semanas y días que a mí me hacen falta ya chicas ya porque este mes se va rapidito así que eso es lo que estaba viendo ahorita en mi calendario para asegurarme y darles más o menos bien una a la lo que es la fecha que a mí me tocaría el 14 de febrero y si primeramente dios y este niñito hermoso va a venir ya a este hogar a dar mucho no sé como mi niña a darnos mucho amor a darnos no sé muchas cosas bonitas que los hijos dan a dar alegría en el hogar verlos correr jugar no me importa que anden ahí desbaratándome todo aquí chicas no me importa pero verlo correr verlo jugar y verlo compartir también con su hermana que pues es una niña especial pero yo sé que le va a caer muy bien a mi nena porque ella cuando escucha a los bebés recién nacido llorar ella se queda quietecita escuchando nada más es una niña muy inteligente créanme el nombre de ella se llama jennifer para las que no la conocen pero es una niña muy inteligente y pues sé sé que este niño va a venir a cambiar su vida en muchas cosas en muchos aspectos como va a cambiarla de nosotros también la mía como madre y pues si es algo que yo quería me entienden y ese pedacito que estaba dentro de mi corazón como partidito de no ser una mamá completa no sé si muchas de ustedes me puedan entender o no pero tener una niña especial pues no es igual como tener una niña sana y que la veas correr verla crecer ella tiene 14 años y pues espero pues me puedan entender me entienden y pues pues si es algo es una parte de mi que que Dios vino a llenar ese corazón que si estaba un poquito a veces como solito y eso entonces yo sé que ahora no voy a estar sola y pues voy a tener aquí a mi varoncito por algo el señor me mandó un varón si oramos mucho la familia a todos por un varoncito y pues si si uno lo pide de corazón pues Dios nos los da las cosas y es lo que yo hice se lo pedí llorando se lo pedí feliz se lo pedí de muchas maneras al señor y pues me ha dado este varoncito que yo quería tener y primeramente Dios vamos a darle la mejor educación al mundo que Dios nos pueda guiar como padres para también inducirlo a él para que siga las cosas de Dios y sea un niño bueno inteligente amable y bueno que tenga el mismo carácter que su papá porque él es muy bueno también muy buena persona él no es una persona problemática ni nada quiero que sea un niño inteligente y muy tranquilo como su papá y este pues si chicas ya quien espera espera de este bebé ahorita se está moviendo porque lo estoy sobando se está mueve y mueve primeramente Dios lo vamos a tener con nosotros chicas espero compartir con ustedes no sé alguna parte un videito de él cuando salga del hospital o esté dentro del hospital espero poder hacerlo y acordarme la mera hora no me gane la emoción y acordarme de mi cámara y llevármela para que ustedes pues puedan ver y yo pueda compartir con ustedes un poquito mi experiencia esta segunda experiencia con mi parto o si no puedo chicas no les prometo nada pero aunque sea pues vamos a hacer un videito con él cuando ya esté en casita y lo vamos a presentar va a ser toda mi familia mi niña mi esposo y vamos a presentar al varoncito que el nombre de él va a ser Keiren Alberto ese es el nombre de mi hijo así que primeramente Dios chica vamos a ver qué pasa y que vamos a compartir con ustedes y muchas gracias muchas muchas gracias por estar conmigo el día de hoy por sentarse aquí conmigo platicar charlar un poquito y yo dejarles saber cómo estoy cómo me siento estoy tranquila así un poquito nerviosa porque no sé las contracciones cómo van a ser porque no tengo ni idea por la cesárea que tuve mi hija que fue programada pues yo no sé estoy así como entre ansiosa nerviosa temerosa ni nada no porque todas esas cosas Dios las ha quitado el temor todas esas cosas que no debemos tener aquí en la cabecita porque debemos de ser positivas así que lo único que tengo chicas un poquito de nervios es saber qué hora me va a tocar en la noche en la tarde qué hora me va a tocar irme al hospital entonces no sé eso es lo que estoy como al pendiente o sea de todo un poco con mi cuerpo cómo me siento cómo estoy qué me pasa qué sale qué no sale entonces estoy bastante bastante pendiente chicas pero muchas gracias del día de hoy por acompañarme pues espero no haberles aburrido espero si tienen alguna preguntita algo más ahí en la cajita de información ya saben pregúntenme yo con mucho cariño les voy a responder muchas gracias por sus comentarios sus felicitaciones sus bendiciones muchas gracias para mi familia y también mi familia se les agradece mucho mi esposo mi hija les agradecemos por que estén aquí con nosotros muchísimas gracias se me cuidan chicas y pues ahí para la que ya quiera ser mami este año me deja saber ok para este a ver que este consejito podemos darle ahí como mamá como segundo bebé que vamos a tener segunda experiencia y vamos a ver una experiencia tan bonita para todas ustedes como mamis que somos verdad y tan hermosa cuídense mucho chicas mucho mucho cuídense saludos a su familia a sus hijos a su esposo a todos chicas y se cuidan y nos vemos tal vez en el próximo videito ok gracias por estar conmigo el día de hoy mis amores bye besos muchos besos y bendiciones se me cuidan bye bye